Esto ya se puso malo Te la regalo, te la regalo Ay yo, que malito me voy a poner Y la gente me van a decir así Malo, malísimo Pero malo, malo cantidad Malo, malísimo Ey, yo vengo soldando chispas Malo, malísimo Oye, yo vengo echando candela Malo, malísimo Y si te gusta bien, y si no también Malo, malísimo Y si te gusta bien, y si no también Malo, malísimo Y el melado Malo, malísimo De aquí de Finlandia DJ El Gato Volador Y el y Moline ¡Wua! Malo, malísimo Malo, malísimo Malo, malísimo A partir de ahora trándeme de usted Si tú eres más mala que lanzaré Olvídame que ya yo te olvidé Pero hágate esa nube